...motosierra a la podadora de lujo, porque se conoció que la quinta de olivos para recibir a Javier Milei va a tener tareas de jardinería que implicarán un gasto de 95 millones de pesos para acondicionar lo que será la residencia del primer presidente libertario, en este caso el ganador del ballotage ante Sergio Massa el último 19 de noviembre. Es una partida que en este caso establece el gobierno nacional, el Estado Nacional, y son obras de reacondicionamiento de la quinta de olivos. Lo que se marca es que hay una licitación que ha sido para una empresa que ya había tenido distintos trabajos dentro de la quinta de olivos, desde la era de Mauricio Macri. Es una partida que se entiende, ya se aprueba ahora y que va, ahí está el interrogante, esto lo planteo como una pregunta porque no es algo de lo que haya información desde la Libertad Avanza. Cuando Milei había hablado de que el recorte había que hacerlo sobre la política o sobre los políticos, hay que ver si se da algún tipo de gesto de decir, bueno, revisemos este número o cuán necesario es que se inviertan 95 millones de pesos en jardinería y algunas reparaciones dentro de lo que va a ser acondicionar la quinta de olivos, hacer algunas refacciones en los espacios verdes de la residencia presidencial que es enorme y que va a tener a partir de la próxima semana probablemente a Javier Milei como su nuevo habitante. Digo probablemente porque bien nos contaba en ediciones anteriores nuestro compañero Marcelo Mucci que tiene toda la información desde el Hotel Libertador que en el caso de que no llegaran con una mudanza rápida el 10, que va a ser el domingo la asunción, Milei va a tener una agenda lógicamente muy recargada con actos protocolares, con lo que va a ser su discusión inicial. La mudanza de quien va a estar a cargo es Karina, su hermana Karina Milei, quien también se está a la expectativa de si hay una modificación o no para que pueda asumir un cargo porque durante la gestión de Macri se había hecho una modificación para que no pudiera nombrarse a familiares directos en ciertos puestos de cargos públicos para que no se plantee esta figura de nepotismo. Como es la mano derecha Karina Milei, ha sido una de las grandes armadoras del triunfo electoral de su hermano. Ella la llama el jefe a Karina Milei. Siempre, siempre, incluso no era tan popular ella, ahora sí hizo más conocida su rostro, ¿no? Y mientras se espera si va a poder tener un nombramiento oficial su hermana, lo que se ha conocido es este número que es un número fuerte, sobre todo que impacta respecto a esta situación que venimos describiendo de cómo hoy a la gente le falta el mango para todo. Entonces, el rol es 95 millones de pesos, una partida oficial para acondicionar la Quinta de Olivos e incluso para acondicionar a lo que determina Milei como los hijos de cuatro patas, que son sus perros. Milei tiene hoy a sus perros en un departamento, en un lugar en zona norte muy pero muy lindo. Dice que está en dos ambientes acondicionados, con aire acondicionado. Sus hijos de cuatro patas. Claro, para sus perros y que para él es importante que su hermana se encargue al momento de mudarse a Olivos de que sus perros tengan también todas las comodidades. Conan era el perro que murió. Ah, el traspaso con Ninan. Ah, Conan se murió. Y con quien él lo hizo clonar. Lo hizo clonar. Ah, lo hizo clonar, cierto. Y contó, tiene comunicación a través de una médium. Sí, es verdad, una médium con Conan. Con Conan, que es su consejero. Dijo también Javier Milei, y cierro esta parte contando esta anécdota, que dice que se conocieron con Conan en la época del Imperio Romano. Es verdad. Que Conan era un gladiador. Sí. Y Javier Milei era un león. Sí. En este caso son almas que se reencontraron en el día de tiempo. Claro, por eso el león del partido, ¿no? Claro, exactamente. Este es el dato de color de los 95 millones de pesos, por eso decimos, de la motosierra hasta ahora a la podadora de lujo, a menos que se conozca que haya una vuelta atrás con esta situación. Por ahí puede pedir voluntarios de la libertad de avanza que vayan a cortar el pasto. A cortar el pasto, arreglar un poco. Y bueno, son 95 millones de pesos, chicos, tremendo.